El pueblo de San Benito, del estado de Durango, muy lindo su municipio de Santiago Papasquearón, donde nació este gallito con espolvones plateados. José Valdez es un hombre, Valderrey es de apellido. Un día lo vieron nacer, Doña Honoria y Don Benito. Creció pobre allá en la sierra, lo vio crecer San Benito. 17 años tenía cuando se fue al otro lado. El Chepo se despedía en el Santiago Papasquearón. Dijo volveré algún día, pero bien acomodado. Ahí va mi Chepo, pudo raro mijo, tira la sierra viejo. Un saludo a mi compa Juliano ya. ¿Por qué se entró un pal trabajo en varios estados radica? Un día se fue a California, en donde conoció a Tita. Es Margarita Gutiérrez y es el amor de su vida. Formaron su matrimonio y hoy tienen un lindo hogar. Y un diario le mandaría a su hijo y es Julián. Y es para el que José trabaja, para darle todo en verdad. Ahora radica allí en Texas y en Oklahoma el viejón. Pues para las petroleras trabaja la construcción. Lo conocen donde quiera, por lo leo humilde y entró. Allá va con Pacheco, cruzan Benito, rango el tío de la sierra. Su familia en Amaculeca, Jalisco, donde lo esperan. Ya hay buenas trocas y casas, ya quedó atrás la pobreza. Pues Tita diario trabaja, no me deja atrás mi vieja. El que trabaja, progresa, eso ya está comprobado. Y un día dejé San Benito en Santiago para Pacheco. Y hoy gracias a mi Diosito tengo lo que había anhelado. Su pasión son los caballos y las yeguas de carreras. Tiene varias en Jalisco, pues le encantan las carreras. Se alegra mi compa Almira, levantando por Valera. Ya me voy para Durango y para Jalisco, lo dice. Voy a ver a mi Lopita y a Julián. Somos felices para pasear una ló y para chambear una discreta vieja.